Hace su entrada en el Salón Regio la ilustrísima señora doña Irene García Macías, presidenta de la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz, acompañada del hijo predilecto de la provincia de Cádiz, el excelentísimo señor don Jesús Maestu Gregorio de Tejada. Como todos ustedes saben, asistimos hoy a una conmemoración extraordinaria del Día de la Provincia y de la entrega de distinciones de la Diputación. La declaración de la pandemia, apenas unos días antes del 19 de marzo, obligó a aplazar un acto solemne que finalmente hoy desarrollamos y que, por indicación de la señora presidenta, comienza guardando un minuto de silencio en memoria de las víctimas de esta crisis sanitaria que tantos hogares gaditanos ha destrozado. Gracias. Gracias. Muchas gracias. A continuación, se va a proceder a dar lectura del acta de la sesión plenaria en la que se acuerda por unanimidad la concesión de títulos y distinciones de la provincia de Cádiz 2020. Acta de la sesión ordinaria del Pleno celebrado el 15 de julio de 2020. En la ciudad de Cádiz, siendo las 10 horas y 4 minutos del día 15 de julio de 2020, se constituye por videoconferencia el Pleno de la Diputación Provincial, a fin de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria, bajo la presidencia de doña Irene García Macías, presidenta de la misma, asistida por la secretaria general Marta Álvarez Requejo Pérez. Orden del día, punto tercero, propuesta de nombramiento y distinciones con motivo del día de la provincia de Cádiz. Acuerdo. Primero, otorgar el título de hijo predilecto de la provincia de Cádiz a Jesús Maestro Gregorio de Tejada. Otorgar la medalla de la provincia de Cádiz a las siguientes personas y entidades. Ciudad de la línea de la concesión. Circuito de Jerez. Ángel León González. Teresa Montero Cruz. Autismo Cádiz. Amelia Romero de la Flor. Juan José Lucero Domínguez y Juan Lucero Medina. Manuela Leal Sánchez. La pastora de Grazalema. Laura Vital Gálvez. Dionisio Arezabala Ulacia, a título póstumo. Israel Ramos Garrido. Juan Luis Fernández Fernández. Y Elizabeth Acosta del Río. Segundo. Publicar los nombramientos y distinciones que se conceden por este acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia para su adecuada constancia y publicidad. De todo lo cual, como secretaria general de la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz, doy fe. Firmado, Marta Álvarez Requero Pérez. Seguidamente, se van a proyectar unas imágenes en referencia a la trayectoria profesional y humana de las señoras, señores, entidades e instituciones galardonadas en el día de hoy por esta excelentísima Diputación Provincial de Cádiz. Gracias. 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 Una vez conocido el acuerdo de pleno de la Diputación Provincial, se va a dar cumplimiento a dicho acuerdo plenario procediendo a la entrega de las distinciones. para ello, ruego a la Ilustrísima Señora Presidenta y a los señores Vicepresidentes, se sitúen delante de la mesa presidencial para hacer la entrega. Medallas de la Provincia de Cádiz 2020. Ciudad de la Línea de la Concepción. Recoge la distinción su alcalde, don Juan José, José Juan Franco-Rodríguez. Entrega la distinción la Presidenta de la Diputación, doña Irene García Macías. Doña Manuela Leal Sánchez, medalla de la provincia de Cádiz. Recoge la distinción Doña Manuela Leal Sánchez, entrega la distinción al vicepresidente primero de la Diputación, Don José María Román Guerrero. Autismo Cádiz. Medalla de la provincia de Cádiz. Recoge la distinción su presidenta, Doña María del Carmen López Inés. Entrega la distinción la presidenta de la Diputación, Doña Irene García Macías. Don Ángel León González. Don Juan Luis Fernández Fernández y Don Israel Ramos Garrido. Medalla de la provincia de Cádiz. Recoge la distinción Don Ángel León González, que le hace entrega la presidenta de la Diputación, Doña Irene García Macías. Don Juan Luis Fernández Fernández Fernández, que le hace entrega el vicepresidente primero, Don José María Román Guerrero. Y Don Israel Ramos Garrido, que le hace entrega el vicepresidente segundo, Don Mario Helio Fernández Ardanás. Aplausos Don Juan José Lucero Domínguez y Don Juan Lucero Medina, medalla de la provincia de Cádiz. Recoge las distinciones don Juan José Lucero Domínguez, que hace entrega a la presidenta de la Diputación, doña Irene García Macías y don Juan Lucero Medina, que hace entrega al vicepresidente primero de la Diputación, don José María Román Guerrero. Aplausos. Circuito de Jerez, medalla de la provincia de Cádiz. Recoge la distinción la señora alcaldesa de Jerez, doña María del Carmen Sánchez Díaz. Entrega la distinción la presidenta de la Diputación, don Irene García Macías. Aplausos. La pastora de Grazalema, Sociedad Cooperativa Andaluza, medalla de la provincia de Cádiz. Recoge la distinción su presidenta, doña Carmen González Ríos. Entrega la distinción el vicepresidente segundo, don Mario Helio Fernández Ardanaz. Doña Teresa Montero Cruz, medalla de la provincia de Cádiz. Recoge la distinción, doña Teresa Montero Cruz. Entrega la distinción la presidenta de la Diputación, doña Irene García Macías. Aplausos. 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 Doña Elizabeth Acosta del Río, medalla de la provincia de Cádiz. Recoge la distinción, doña Elizabeth Acosta del Río. Entrega la distinción el vicepresidente segundo de la Diputación, don Mario Helio Fernández Ardanaz. Aplausos. Doña Laura Vital Gálvez, medalla de la provincia de Cádiz. Recoge la distinción, doña Laura Vital Gálvez. Entrega la distinción la presidenta de la Diputación, doña Irene García Macías. Aplausos. 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 Doña Amelia Romero de la Flor, medalla de la provincia de Cádiz. recoge la distinción su hermano don Alejandro Romero de la Flor al estar a la distinguida concentrada con la Selección Española de Fútbol Sala y le ha sido imposible la asistencia a este acto. Entrega la distinción al vicepresidente primero. Don Dionisio Arezabala Ulacia, medalla de la provincia de Cádiz a título póstumo. Recoge la distinción don José Luis Gutiérrez Molina. Entrega la distinción la presidenta de la Diputación de Cádiz, don Irene García Macías. Aplausos. Excelentísimo señor don Jesús Maestro Gregorio de Tejada, título de hijo predilecto de la provincia de Cádiz. Recoge la distinción el excelentísimo señor don Jesús Maestro Gregorio de Tejada. Entrega la distinción la presidenta de la Diputación de Cádiz, don Irene García Macías. Aplausos. Aplausos. Gracias. Gracias. Quiero dedicar mis primeras palabras a las víctimas de esta terrible pandemia que imprevista y dolorosamente ha sesgado tantos proyectos de desarrollo personal y colectivo, a los miles de personas fallecidas por este COVID-19, a las personas enfermas que luchan por recuperarse, así como transmitir un mensaje de consuelo y esperanza a los familiares y también de reconocimiento y de apoyo a todo el personal sanitario, mucho de ello arriesgando su propia vida. Servidores públicos, voluntariado, colectivo de barrios, ONG, todos ellos y ellas trabajando sin descanso para proporcionar una atención cálida y humana a los pacientes en los centros sanitarios, familias y en los propios domicilios. Ojalá todo hubiese sido distinto desde esos días de marzo en los que la presidenta de la Diputación Provincial, Irene García, me comunicó una cosa que no esperaba, que recibiría la distinción de hijo predilecto de la provincia de Cádiz en el transcurso de una gala pública en este singular Salón Regio, acto que días después hubo de ser suspendido por el confinamiento derivado del estado de alarma declarado. La pandemia ha cambiado nuestras vidas, nuestras rutinas y nuestra seguridad, pero confío en que este acto que hemos podido celebrar en esta mañana signifique un mensaje de esperanza en que, bajo la responsabilidad del cumplimiento de las medidas sanitarias y de seguridad implantadas, máximas en estas fiestas navideñas tan distintas, más pronto que tarde volveremos a la ansiada normalidad de nuestras vidas y percibamos la luz al final del túnel, poniendo en práctica los retos y claves que esta crisis sanitaria nos está mostrando. Hemos contraído una deuda con las personas fallecidas en la residencia de mayores, con nuestros mayores, que una vez más están pagando el precio de nuestro presente y nuestro futuro. Por ello vamos a salir de esta crisis tan compleja todos juntos, sin que nadie se quede una vez más en el furgón de cola. Celebro por otra parte que esta distinción con que me honráis y las medallas de la provincia otorgadas a estas quince personas y entidades constituyan premios que parten del diálogo y el consenso de esta corporación provincial en unos momentos en los que son tan necesarios y parecen tan infrecuentes. No concibo la política ni la acción pública si no dimanan de la capacidad de escuchar al otro, de llevar las ideas y los proyectos al terreno común del consenso, fuera del campo propio de los intereses personales y en beneficio de la primacía del interés general. Como en su momento señaló la presidenta de esta diputación, la relación de los firmados hoy es paritaria, representativa de todas las comarcas y simboliza, desde los distintos ámbitos de nuestra vida, los valores de esfuerzo y superación personal que contribuyen a la mejora de nuestra tierra. La provincia de Cádiz es ejemplo de todo lo que sois vosotros y vosotras, innovación, hospitalidad, acogida universal, solidaridad y pluralidad, esfuerzo personal, lucha por la igualdad y la no discriminación, empatía hacia los más débiles y vulnerables, respeto entre generaciones, sonrisa natural por la vida y sabia en lo que se ha denominado la economía de los cuidados. Sé que hoy no tenemos mucho tiempo para glosar con detenimiento vuestros méritos y las pruebas que habéis superado y que representan todos esos valores que he mencionado y ello por razones de veredad que nos imponen las medidas sanitarias establecidas para esta celebración. Pero al menos no me resisto a citar, si acaso telegráficamente, son muchos quince, lo que simbolizáis y el ejemplo que constituís. De ello ha dejado ya constancia el acta del acuerdo de pleno. Os digo, por lo que conozco de vosotras y vosotros, que representáis no solo lo mejor de Cádiz, sino lo mejor de los valores y méritos que caracterizan a esta tierra. Me reconozco en cada uno de vosotros y vosotras porque sois lo que he recibido de Cádiz, lo que he aprendido, lo que ha determinado mi forma de ser y mi concepto de cómo se ha de entender la vida. Porque Cádiz es sobre todo su gente. Somos el principal valor por nuestra forma de ser y nuestra manera de ver y vivir la vida. Por algo, la democracia española tuvo a Cádiz como su primer faro y referente en 1812. Sois muchos y somos los premiados de distintas partes de cada una de esta provincia con sus riquezas. De la capital, de la campiña jerezana, de la comarca del campo de Gibraltar, de los municipios costeros de la bahía de Cádiz, de la sierra y de los pueblos blancos y de la comarca de la Janda. Todas y todos hemos nacido o vivido y vivido bajo la misma luz y el mismo color del cielo gaditano. Como dijo Rafael Alberti en La Arboleda Perdida, compartimos las civilizaciones de lo azul y lo blanco. Eso que hemos bebido desde niños en las fachadas populares, los marcos de las casapuertas, las ventanas de los pueblos, el azul traducido del litoral mediterráneo español que desemboca en los pueblos gaditanos del Atlántico. Empecemos por vosotros y vosotras. Conozco y reconozco a Cádiz desde que era joven como un ejemplo de unión, tolerancia y pluralidad de culturas como lo ha representado la ciudad de la línea de la Concepción estos 150 años. Viví una experiencia en la Tunara, muy radical, y los venideros ante sus problemas complejos y los nuevos desafíos que se abren como consecuencia de los interrogantes del Bresi. He tenido la oportunidad de comprobarlo en las visitas y en el trabajo que como defensor del pueblo andaluz he realizado junto al defensor del pueblo de España y al alcalde de la ciudad y su corporación para tratar de aminorar el impacto en lo social, en los derechos de los miles de trabajadores fronterizos que se desplazan a diario al Peñón, sobre 11.000 solo de la línea. Confío en que las negociaciones de estos días culminen en un acuerdo vital y beneficioso para nuestra comarca. Como bien conoce el alcalde, le fue entregado el informe de los derechos sociales de los trabajadores, si hubiera o no Bresi, al ministro Dakti del gobierno anterior, a Borrell y Carmen Calvo, del actual, para que se lo entregara al negociador de la Unión Europea, Bresi. Para aquellos que emplean respecto de los gaditanos estereotipos negativos, recordar el trabajo que recién cumplido 35 años se lleva a cabo en el circuito de Jerez de la Frontera para la celebración de campeonatos mundiales de motociclismo, en lo que supone el mejor testimonio de que también sabemos ser gestores de actividades exitosas y con una proyección internacional incomparable. Como son internacionalmente reconocidos tres chefs, merecedores de Estrella Michelin, Ángel Leo González, Juan Luis Fernández Fernández e Israel Ramos Garrido, poniendo la gastronomía gaditana en lo más alto del podio con las mejores materias primas, las de nuestra huerta y nuestro mar, y volcando el mayor afán en ser una referencia en la innovación gastronómica. Reconozco como puramente gaditano ese saber vivir y disfrutar de los placeres sencillos y naturales como el de la gastronomía, como también la hospitalidad, la fuerza y el coraje que ha tenido a gala la incansable y querida paisana Teresa Montero Cruz, cofundadora de la venta al soldado en Medina Sidonia, en su momento también merecedora de la medalla al mérito en el trabajo. Teresa, te conozco desde hace mucho tiempo. ¿Qué puedo decir de ti? Te reconozco y te doy las gracias por los arroz caldosos en barro, que siempre lo he pedido en Sevilla, pero no hay manera. Reconozco lo mejor y lo más ejemplar de Cádiz al ver tu esfuerzo de trabajar no si día, al sol y a la sombra, con la dureza de la hostelería y las dificultades propias que supone mantener un negocio en las zonas rurales tan afectada por la despoblación. Como también son un ejemplo de liderargo las tres mujeres que apostaron su proyecto de producción de quesos artesanales en Grazalema, creando la marca La Pastora de Grazalema, merecedora de numerosos premios por la calidad de sus productos, sabiendo aprovechar los recursos propios de cada zona. Y de la sierra a la mar, otra mujer, que superó las barreras, sobre todo las de los prejuicios, a veces las más difíciles de superar. Manuela Leal Sánchez supo adentrarse en un mundo de hombres, al frente de la cofradía de pescadores, como primera patrona mayor de Conil de la Frontera, la más antigua de Andalucía. Su trabajo ha permitido el mantenimiento de cientos de empleos. Visualizo en Manuela esa Cádiz de mujeres fuertes y cabales, de las que hablan las famosas coplas, capaces de superar cualquier obstáculo. Entre ellas las hay muy jóvenes, como Laura Vital González, cantadora salauqueña, reconocida y admirada. En Laura encuentro condiciones muy gaditanas. Su versatilidad demostrada en su afón por captar nuevos públicos para la música flamenca, entre ellos los niños y las niñas. Su humor es su humor limpio y sano, el respeto a la tradición introduciendo la vanguardia que es propia de la concepción del arte de esta cantadora, y sus actitudes de igualdad y respeto para la convivencia entre mujeres y hombres, tan necesarios para erradicar males como la violencia de género, con su último espectáculo, flamenco con nombre de mujer. Una igualdad que al fin se ha conseguido en profesiones vedadas hasta hace poco, como bien sabe nuestra jugadora internacional de fútbol sala, Amelia Romero de la Flor, con dos reconocimientos consecutivos como segunda mejor jugadora de fútbol sala del mundo, una líder dentro y fuera del campo. En el deporte también ha centrado su actividad Elizabeth a costa del río, compaginada con su vocación de atención a los mayores en el programa de vida saludable que desarrolla junto al Ayuntamiento de Algeciras. El respeto y la buena atención a las personas mayores, Elizabeth, no nos distingue como una sociedad, no solo responsable, sino humana. Le debemos tanto a las personas mayores. Han sido para todos y todas el colzón ante la crisis y la oportunidad de futuro que ellos y ellas no tuvieron. Y ejemplar es el cuidado en el cuidado de personas que necesitan más atención en la Asociación Autismo Cádiz, pionera en Andalucía, que celebra 40 años defendiendo los derechos de las personas con trastornos del espectro autista. La humanidad y el tesón que demostráis, pese a la falta de recursos, es digna de todo reconocimiento. Deciros que seguiré luchando, en mi calidad de defensor del pueblo andaluz, por la consecución de los monitores escolares necesarios a tiempo completo y en su defensa, como hicimos en el transcurso del confinamiento. Los niños autistas tienen que salir a la calle. Y la gente empezó a criticarlos. Tuvimos que defenderlos en una guerra de oficio y me mantuve firme porque incluso querían que los distinguieran, como hicieron los nazis con los israelíes. A Dios gracias, se resolvió. Eso lo debemos a ellos. Enfatigable también en el esfuerzo, tenaces y trabajadores como los roteños, Juan José Lucero Domínguez y Juan Lucero Medina. Si uno ha puesto de su parte, el otro más. De todos los premios que habéis recibido, ninguno como el que vosotros mismos os habéis procurado. Hoy, Juan José tiene una formación académica envidiable, dos carreras. Y su padre ha recibido la gratitud de toda la sociedad. Un padre que no pide para él, humilde, con un amor incondicional por su hijo. Juan y Juan José, ejemplo de superación. No hay nada que se propongan que no sean capaces de conseguir. Así que, a por la próxima. Por último, uno de los valores que aprendí de Cádiz, la justicia, o como dicen las entidades memorialistas, verdad, justicia, reparación y no repetición. La memoria nos permite no olvidar quiénes hemos sido y transmitir esa enseñanza a las generaciones futuras, sin permitir que unos actos deleznables lo borren todo. La resistencia de tantos años de las asociaciones locales y de las familias que no han perdido la esperanza de recuperar los restos de sus seres queridos. Esto hoy se premia en el reconocimiento póstumo a Dionisio Arestabala Ulacia, muerto en la prisión de Cádiz, tras ser detenido por los golpistas en 1939. Descanse por fin en paz. Presidenta, termino la semblanza de las medallas de la provincia con la distinción que me habéis otorgado de hijo predirecto de la provincia de Cádiz. Decir que no me cabe mayor honor. Todo el que me conoce sabe que siempre he llevado y sigo llevando a Cádiz y a su provincia en mis labios, evocándola y elogiándola en mi pensamiento, recordándola desde la distancia y en mi alma como hijo natural de esta tierra y orgulloso propagador de sus esencias y sus valores. Dicen que bien nacido es ser agradecido. Por ello agradezco al jurado por haber considerado que soy digno de formar parte de esta nómina de personas ilustres que ostentan este reconocimiento de la cual a partir de hoy soy un miembro más con toda la humildad. Digo con toda la humildad porque me siento sobrepasado integrando un grupo de tanta relevancia, Alberti, Paco de Lucía, Caballero Monal, Quiñones, Rocío Jurado, Chano Lobato, Castilla del Pino, Manolo Sanlúcar o Pérez Yorca, entre otros de una extensa lista que no completo para no extenderme más. Este reconocimiento que me traerá y hoy me hace sentir a estas alturas de mi ya larga vida reconfortado, muy contento y, ¿por qué no?, un poco, como decimos, acharado. Tengo que admitirlo y sabréis entenderme. Hablar de mí mismo me es difícil y es comprensible que las percepciones sean muy diversas. Intentaré llegar al final. Basten algunas pinceladas para entender algo de mi trayectoria personal en la que he cumplido ya 50 años de servicio público, siempre en lo público. 1964, devuelta a Cádiz, tras la licenciatura en la Teología de la Pobreza en la Universidad Pontificia de Salamanca. Tuve la osadía de levantar la mano cuando el obispo añovero pidió un voluntario entre cuatro o cinco compañeros para ejercer como cura en una zona difícil y muy reacia a muchas situaciones que se vivían entonces, Puntales y Cerro del Moro, y de 64 a 2020, desde mi segundo mandato en la Defensoría del Pueblo Andaluz. En mi pueblo natal, Medina Sidonia, al que hoy le reitero mi cariño, nací en una familia de cuatro hermanos, adquirí mi primera experiencia de vivir en la sencillez y naturalidad de la vida de los pueblos, completada luego hasta los 18 años con los estudios de bachillerato en Cádiz. ¿Quién me enseñó la primera marca? Me la dejó mi madre, Concha, maestra en Medina, tras su recorrido por la amargura del Alzheimer. Pude enterarme cuando lo dejó de su dedicación totalmente anónima a la gente más vulnerable del pueblo. Por ejemplo, me lo contaron privadamente algunos de ellos y de ellas el día del entierro. Y esos relatos formaron parte de la homilía de la Sesequia que yo mismo oficié. Segunda marca, el cambio en las ideas en la década de los 60. Fue la década de los 60, los grandes cambios, desde que en Salamanca en el 64 y 69 permanecí allí. Fue un cambio en las ideas, en los episodios internacionales, en los cambios del Concilio Vaticano II, la Revolución del Mayo Francés, los relevos de pensamiento en lo social, el Járbicos en lo social, Freud y Fromm, todos los cambios que se iban produciendo y que marcarían también mi compromiso personal. Y aterricé en el Cerro del Moro, destacando en un primer periodo los coletazos de la dictadura franquista y el compromiso de la Iglesia de entonces. Gran parte de la Iglesia diocesana apoyó los derechos humanos y las libertades públicas hacia el periodo de la transición democrática tras la muerte de Franco. La Iglesia tenía entonces cierta libertad que no tenían sus hijos. Por eso, formé parte de un grupo de compañeros de enorme valía y compromiso, con mayores méritos que los míos y con igual pasión. Esa fue una Iglesia gaditana que sí entendió y acompañó a los colectivos sociales y organizaciones no legalizadas en lo más característico de esta tierra. La lucha por los derechos y libertades públicas. Al final, cuando me iba, abrí los tésodos de la nave entre la guralita y le osierro y le dije a la gente lo que escondíamos allí. La reivindicación de los trabajadores, la posición de los sindicatos, la necesidad de la libertad. Eso tenía que haberlo hecho la Iglesia. Y lo hizo la de entonces. Y estuve orgulloso. A partir de ahí le dije cada uno a su casa del pueblo. La tercera marca y última, imborrable en mi trayectoria personal, fue precisamente la experiencia vivida en el Cerro del Moro hasta el 78. Una zona en la década de los 70 que determinó definitivamente mi sentido de la vida y mi trayectoria de servicio público, con preferencia en favor de los más vulnerables. Es lo que caló profundamente en mi vida y ya me marcó para siempre. Y voy a decir las últimas ya, el último folio, con alguna anécdota simple, que lo dice todo. Y un público tan interesante como este lo va a entender. A modo de resumen, para terminar, señalo lo mejor de las enseñanzas que recibí en dichos años en ese barrio. Lo primero fue la calidad y la sabiduría de los jóvenes de barrio en mi recibimiento. Se había quemado el carrito de la Curroja y habían expulsado a los sacerdotes de allí. Entré jugando al fútbol. Compramos una camiseta de la Leti Bilbao, porque mi padre era de esa zona. Y me pusieron, sin yo saberlo, en mi Vespa, que aún conservo, las pegatinas de acogida. Y me pusieron dos en las cachas de la moto. Una, y que significaba, oye, si vas a venir aquí, espérate, que aquí somos quienes somos. Así que atente a lo que viene. En una pegatina de la Vespa pusieron, todo pa' qué, todo pa' na'. Habían fracasado tanto a esa zona al respecto de la ciudad. Y en la otra caja dijeron, todo el mundo es bueno. Bueno, yo capté el mensaje. Y ahí eso me lo explicó Enrique Blanco, que ha fallecido hace poco. Carmen, su mujer, y los equipos de mujeres del barrio. Enrique Blanco es un verdadero líder. Cádiz le debe mucho a la regeneración y a lo que me enseñó a mí a vivir. La otra marca fue la interpretación de la pobreza y la superación e imaginación para combatirla. Llegué al Cerro Moro, visité los arcos de Socristina López García, donde estaba la miseria más grande. Y entré en una casa y le pregunté a la señora por el cabeza de familia. Me dijo, está en una habitación, está muy enfermo, con una manta esta gris. De las mudanzas, muy húmeda, y un mulo en lo que era el cuarto de estar. Y le dije, señora, ¿por qué tiene usted un mulo aquí? Y dice, porque es el que lo gana. Es un mulo que me permite por las mañanas salir a coger carbón. Y fuera me lo pinchan los niños y no puedo ir. Este es el cabeza de familia, porque es el que me permite a comer. Salí de allí y dije, aquí hay que cambiar totalmente. El grupo humano de mujeres sembrando esfuerzos, iniciativas y maneras de suplir las carencias de recursos. No he visto más gente creyendo desde la nada, desde saber que era la ciudad sin ley. Eso contagia, a poco que sea sensible. El sentido de la solidaridad con los otros cuando no se ven salidas ante enfermedades graves. La experiencia de la tuberculosis contagiosa que había allí hacía que niñas jóvenes de 24 o 25 años me decían cosas que hoy no puedo reproducir aquí para entender que su pareja debía tener cierta libertad. Porque ella no la podía tener y lo comprendía humanamente. Pero me dijo, padre, no se lo diga, que lo he dicho yo. Y aprendimos la muerte por cáncer. Cuando morían tan mal, fue la época de comprar pelucas, vestirlas, maquillarlas y después, años después, me dijeron, mira que mi madre qué guapa fue y cómo murió tan bien. Era una manera de suplir con algo la reacción de la gente. También el sentido de la solidaridad se vivió en la reivindicación de los astilleros. Era el sitio preferido, aquella nave, del encierro de los trabajadores. No vi mayor comunión con la gente cuando salían de la huelga y todas las ventanas del triángulo donde estábamos instalados, un aplauso cerrado de que la gente entendía que si Astillero se moría y sus contratas moría Cádiz. Esa comunión de solidaridad del barrio, incluso en los actos de reivindicación, representa la fortaleza de Cádiz por luchar por su día a día y por su comer. Y la constancia y la fe para superar toda clase de perjuicios y resistencias por su condición de zona marginada. No importaba que fuera la ciudad sin ley. Seríamos después mucho más y creían enormemente. Conviene recordar que en el primer ayuntamiento democrático, en la transición democrática, ¿quién iba a pensar que de allí iba a salir en el primer ayuntamiento tres concejales del Cerro del Moro? Eso era impensable. Pepe Mena, del Partido Comunista, Hipólito García Vega, del Partido Socialista, y también entró Gregorio López Martínez, que me acompañaba en la parroquia. De ahí al ayuntamiento democrático hay una historia, y esa es la que yo he vivido. Y entendéis por qué me estremezco. Cuando salí de allí, en 1978 ya estaba encendida la mesa, de lo que años después lograron los vecinos del barrio, con la total implicación de los poderes públicos y los movimientos vecinales, la remodelación urbana y la dignificación de las viviendas. Todos los compañeros que lo usamos, lo sabe el alcalde de Cádiz, digamos, en ese sentido lo he omitido porque realmente me puedo equivocar. Yo soy uno más. Toda esta dolorosa y hermosa experiencia marcó a fuego lo que luego ha constituido mi norma de conducta hasta hoy. Y esa norma la sigo aplicando cuando tengo que decidir tantas cosas. Me lo enseñó Gandhi. Gandhi decía, cuando tengas que tomar decisiones, por muy dolorosas que sean, cuando no sepas qué hacer y qué decidir, pregúntate a quién beneficia. Y si beneficia a los más vulnerables, tómala porque no te equivocarás. Y eso es lo que hago día a día en la Defensoría del Pueblo y en los 10 años que pasé en las 3.000 viviendas de Sevilla. Como ocurre cuando se trabaja en estos ámbitos, siempre se recibe mucho más de lo que se da. Y ya solo me resta transmitir mi agradecimiento a todas las personas que han formado parte importante de mi vida, apoyando esta trayectoria con generosidad y supliendo siempre mis propias debilidades. Y en especial a mi mujer, Juana María, y a mi hermana Conchi, también gaditanas de Bejer y de Medina Sidonia, que tienen un cachito de este título de hijo predilecto. Muchas gracias. Aplausos. 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 Seguidamente, se proyectarán unas breves imágenes que resume el espíritu del Día de la Provincia de Cádiz 2020 y en torno al cual giran los merecidos reconocimientos de este año. Saltando barreras, borrando límites, superando obstáculos, abriendo fronteras, sumando esfuerzos, alcanzando metas, construyendo hoy, proyectando mañana, haciendo Cádiz. Aplausos. Día de la Provincia 2020. Diputación Provincial de Cádiz. Para clausurar este acto de entrega de distinciones va a ser uso de la palabra la ilustrísima señora doña Irene García Macías, presidenta de la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz. Gracias. Queridos homenajeados, portavoces de los grupos políticos de la corporación, vicepresidentes que me acompañáis, defensor del pueblo, gaditanas y gaditanos que seguís esta ceremonia a través de las redes sociales, buenos días a todas y a todos. Un año más este Salón Regio acoge el acontecimiento institucional más importante de esta Diputación, un acto organizado con motivo del Día de la Provincia, con la finalidad de reconocer a algunos de sus hijos e hijas que han destacado en cualquier ámbito y que ha contribuido con su ejemplo y esfuerzo a construir una sociedad mejor. Sin embargo, hoy nos reunimos en claras condiciones de excepcionalidad, hasta el punto de que la pandemia, que nos castiga desde hace meses, ha obligado a aplazar este evento prácticamente hasta la finalización del año 2020. Incluso ahora debemos afrontarlo con unas condiciones que dictan mucho, de las que nos hubiese gustado vivir y de las que también esta casa estaba acostumbrada a disfrutar. Pero creedme que la puesta en escena de esta ceremonia es apenas una anécdota, sobre todo ante la crisis sanitaria que, como sabéis, ha costado la vida de más de 500 gaditanas y gaditanos y que ha sacudido los propios cimientos de nuestro sistema productivo y de nuestro desarrollo socioeconómico. En años anteriores, nuestra apuesta fue distinguir a quienes, por ejemplo, contribuyeron a materializar los derechos y libertades consagrados en la Constitución de 1978, reeditaron la apertura al mundo que supuso el traslado de la Casa de Contratación a Cádiz o encarnaron los valores de globalidad y de universalidad ligados a la primera circunnavegación de la Tierra. En esta ocasión queríamos rendir homenaje a quienes desde su cometido diario representan a una provincia que rompe barreras, que supera obstáculos y que se construye con el esfuerzo de todos. Una provincia que se reinventa a sí misma y que hoy, probablemente más que nunca, debe de rearmarse a partir de nuestras virtudes, de vuestra implicación personal y de la defensa por todos nosotros de unas potencialidades que son nuestra principal esperanza. Por este motivo, os diré que la foto de la pandemia no nubla en absoluto los méritos de quienes sois hoy aquí reconocidos. Muy al contrario, les da plena vigencia en un momento en el que necesitamos luces y referencias, mientras permanecemos cercados por tanta oscuridad y por tantas incógnitas. Hoy es más preciso el esfuerzo de todos, porque algunas de nuestras debilidades estructurales, como ese desempleo endémico que padece la provincia, se han visto multiplicadas. Por tanto, no es tiempo de equidistancia, es tiempo de compromiso. Cádiz es tierra de frontera, pero también de convivencia y de vecindad. Somos una provincia abierta al mundo y que históricamente ha sabido imponerse a barreras y a vetos como atestigua la ciudad de la línea de la Concepción. Sus 150 años de vida como municipio suponen una ocasión de celebración que, no obstante, debe de ser simultánea con la reivindicación de sus derechos como el territorio continental que probablemente más padecerá los efectos negativos de un Brexit, que añade nuevas incertidumbres en el horizonte. Tarea esta, alcalde, en la que la diputación continuará estando en primera línea. Felicidades. Igualmente, nuestra provincia ha sabido abrirse al mundo y a ganarse un prestigio en la organización de eventos deportivos de primera importancia internacional, hasta convertir nuestra capacidad de hacer grandes cosas y de hacerlas bien en un recurso económico de enorme protagonismo. El circuito de Jerez es tal vez uno de los mejores exponentes de esa realidad. Enhorabuena, alcaldesa. Nuestro patrimonio, nuestra herencia cultural, son otras palancas que nos han permitido ganar visibilidad más allá de nuestro propio territorio. Grandes chefs como Ángel León, Juan Luis Fernández y Rael Ramos suponen nuestro principal escaparate de un potente sector gastronómico y restaurador que sería impensable sin la calidad de nuestros productos y sin la tarea de quienes han mantenido nuestra tradición en los fogonios. Y es el caso de Teresa Montero y de su ejemplar trayectoria como mujer empresaria durante décadas en el medio rural, al frente de la venta al soldado. Laura Vital Galvez reúne la fuerza y el carácter de una de nuestras principales señas de identidad y el impulso de la juventud para haber contribuido a que el flamenco, ese arte universal que nos hace conocidos a lo largo y ancho de todo el mundo, tenga, si cabe, una mayor proyección fuera y dentro de nuestra tierra. 40 años rompiendo barrera. Ese es el indudable mérito de la Asociación Autismo Cádiz, entidad que fue precursora en la atención a personas con trastornos del espectro autista y que hoy continúa su labor para mejorar su calidad de vida y para que alcancen un estado de ciudadanía plena, en igualdad de condiciones y de oportunidades. Esa misma batalla la vienen librando también Juan José Lucero Domínguez y su padre, Juan Lucero Medina. Juan José y Juan nos aportan una experiencia de superación de barrera a partir del tesón, del compromiso y, por qué no decirlo, del amor paternofilial. Solo así ha sido posible alcanzar un brillante desarrollo académico de un hijo que debe sentirse legítimo orgullo de su padre, que sin duda será correspondido por este y me consta que es compartido, en ambos casos, por todos nosotros. La atención a las personas de mayor edad supone un deber y un derecho irrenunciable, en el que las Administraciones públicas precisamos de la colaboración de personas y entidades del ámbito privado. Es el caso de Elisabeth Acosta del Río, quien ha sabido armonizar la promoción de la práctica deportiva en Algeciras con el impulso a iniciativas encomiables como el programa Vida Saludable, dirigido precisamente a nuestros mayores. Pero la construcción de una sociedad más justa tiene que ver también con los pioneros y las pioneras, aquellas personas que rompen los techos de cristal, aquellas que hollan por primera vez territorios desconocidos e incluso vedados a lo largo de la historia. Manuela Leal, primera patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Conil, personifica la creciente y destacada presencia de mujeres en sectores y actividades que hasta hace bien poco les eran ajenos. Amelia Romero de la Flor, nuestra brillante jugadora de fútbol sala, declarada dos años consecutivos como la segunda mejor del mundo, encarna esa misma pujanza femenina, en este caso en el competitivo mundo del deporte. Y de la misma manera que lo hace la cooperativa La Pastora de Grazalema, integrada exclusivamente por mujeres y que ha sido capaz de aunar esa fuerza transformadora de algo más de la mitad de nuestra población, con un carácter emprendedor en un pequeño municipio y de hacerlo además en un sector tan arraigado como es el de nuestras queserías. Pero no puede existir igualdad si no existe justicia y si despreciamos la memoria. Por este motivo, hoy traemos al recuerdo, a título póstumo, a Dionisio Arechabal Aurasia. Él, como muchos otros, padeció los esecables crímenes de los golpistas del 36 y fue enterrado en una fosa común del cementerio de San José, en Cádiz. Su caso representa la lucha por la dignidad de las víctimas, porque esa búsqueda de reparación hizo posible identificar sus restos, para lo más importante, ser entregados a su familia. Dignidad, justicia, igualdad, integración, todas estas palabras van ligadas a la figura de Jesús Maestro Gregorio de Tejada, nuestro hijo predilecto. Su trayectoria intachable y su compromiso, primero al frente del comisionado del Polígono Sur de Sevilla y actualmente desde su responsabilidad como defensor del pueblo andaluz, son tanto un estímulo como una garantía de que esta batalla no está solo perdida, sino que además contamos cada vez con más aliados y aliados de mayor solidez. Con una mezcla de orgullo, orgullo ante tan destacadas figuras y referencias de esta provincia y de pesar por las circunstancias que estamos viviendo, os animo a que nos dejemos en el empeño. Así lo hemos entendido desde esta diputación con dos importantes actuaciones materializadas en los últimos días. Por una parte, poniendo de nuestra parte, movilizando un volumen de recursos jamás desconocidos desde ese tenor en los presupuestos para el próximo año y que vienen a sumarse a los ya activados durante este año con el objetivo de dar respuesta a los efectos sociales y económicos de la pandemia. Y por otra, contribuyendo a facilitar a nuestros municipios la presentación de iniciativas al amparo de los fondos europeos para que de esta manera también convertamos esa oportunidad en una nueva muestra para que esta provincia no solo se reponga de los perjuicios de la COVID-19, sino que además rompa brechas y desequilibrios históricos que lastran nuestro presente y amenazan con hipotecar nuestro futuro. Gaditanas y gaditanos, la construcción de una sociedad más igualitaria, más justa y, en definitiva, más decente depende exclusivamente de nosotros. Como Calaf, el príncipe desconocido en Turandot, aguardaremos en la noche que se disipe y que se oculten las estrellas y entonces, cuando amanezca, venceremos. Con un claro mensaje de esperanza, deseo de corazón que el próximo año volvamos a hacer lo que siempre frío. Feliz de fiesta y buen día. Enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.